Traigo una nueva pajada que siempre cuida mi espalda Y son varios enemigos que me tiran a la mala Y aquí sigo avanzando y no le temo a los contrarios Soy el morro que miraron, cotorrando ya en el barrio Y California en mis terrenos y siempre forjando un gallo Y aquí tengo el respaldo, todavía no me han tumbado Aquí sigo elaborando, la libreta circulando y los billetes verdes a mis bolsillos ya están llegando Arabito para el vaso, para relajar un rato las plebitas más hermosas y andamos festejando Y así yo me la paso, de la vela desfrotando Y así son a su compa Antonio Delgado That's right Que los gustos y placeres ahorita yo me los doy Me tocó sufrir bastante para estar en donde estoy Y hoy brindo por eso El sueño se nos cumplió A la ruta nos calamos, secoteados para el rancho En las motos y en los racers mis compañías se jalaron Y si piden un paro, en caliente accionamos Las mujeres pa'l relajo, mis amigos por un lado Ya brindamos por estar en donde varios han llegado Ya me despido chavalos Ahí nos miramos al rato Cuídense de las envidias Y eso nunca se ha acabado Y yo Sigo en lo mío Siempre firme y precavido Cuídense de las envidias Cuídense de las envidias Cuídense de las envidias